...supuesto de la práctica deportiva de alto nivel, de alto rendimiento que existe en la entidad. En breve, comenzamos. Recibimos al gobernador Salubón Járateos. Comenzamos. Muchas gracias. Muy buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Saludo a todos los que nos ven a través de Corte B y a través también de las redes sociales. Vamos a ver a cabo nuestra conferencia de prensa este miércoles 13 de noviembre. Quiero comentar que nos sentimos muy contentos esta mañana, en virtud de que hoy vamos a dar a conocer los trabajos que se llevaron a cabo en este hermoso espacio deportivo que es el polio deportivo de Luciano Carranza. Procurando que todo el tiempo tengamos una sociedad más sana e invirtiendo en la recuperación de espacios para el esparcimiento de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Porque para nosotros el deporte, la salud física y mental es un factor imprescindible de la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social, que es un componente del equilibrio social y de la paz. Desde hace dos años, al inicio de nuestro gobierno de la primavera oaxaqueña, hemos hecho del deporte un pilar de nuestro proyecto de desarrollo social. Con toda nuestra voluntad y compromiso, estamos dando apoyo a las y los deportistas de alto rendimiento. Por ello, nos encontramos aquí, en el polideportivo de Luciano Carranza, que por muchas décadas ha sido notables referentes para la formación y la práctica del deporte convencional y adaptado en Oaxaca, y que lamentablemente estuvo abandonado, y el gobierno de Niciado Gavino fue, pues se reconstruyó, se hizo este complejo. A mí me tocó, en mis años de estudiante de secundaria, venir aquí a practicar el atletismo, ya llovió un poco, y era fuera tierra, pero aquí es donde me inicié en practicar el atletismo y le guardo un gran cariño a este centro deportivo de Luciano Carranza. Aquí veníamos a jugar fútbol. Entonces, creo que todo el mundo ha venido, conoce este espacio. Ahora también tenemos el complejo que antes se denominaba CRA, ahora le vamos a llamar Villa Primavera, que se encuentra totalmente renovado y listo para abrirse al público para que puedan desarrollar diversas actividades físicas. ¿Nos acompañan? Vamos a hacerlo después de un conteo, si estamos listos. Vamos a iniciar con el conteo. Ok, lo tanto me indiquen. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y así queda formalmente inaugurado la rehabilitación de este polideportivo venustiano Carranza, un espacio totalmente acondicionado para la práctica deportiva, un espacio que el gobierno del estado de Oaxaca, con cabeza del gobernador Salomón Jara Cruz, entrega a las familias oaxaqueñas. Como parte de las acciones realizadas para impulsar como nunca antes una sociedad más sana, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguró la rehabilitación del polideportivo venustiano Carranza, un espacio que por muchas décadas ha sido referente notable para la formación y la práctica del deporte convencional y adaptado en la capital de la entidad oaxaqueña. Posteriormente a su conferencia de prensa, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones, que incluyó la intervención del complejo Villa Primavera, antes denominado CRAP, y que requirió una inversión superior a los 10 millones de pesos. El mandatario estatal expresó que para su gobierno, el deporte es un componente del equilibrio social y de la paz, cuya práctica brinda beneficios en la salud física y mental y abona a sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social. En este trabajo sin precedentes realizado en el polideportivo venustiano Carranza, las y los oaxaqueños podrán disfrutar de las renovaciones en las pistas de atletismo, canchas de fútbol, albercas, gimnasio, canchas múltiples de básquetbol, voleibol y fútbol de sala, así como en gradas, área de juegos, infantiles, entre otros espacios. Así es que también la Villa Primavera ofrecerá servicios de gimnasia, muro de escalar, box, taekwondo, yoga, natación, zumba, y contará con oficinas del área médica en psicología, médico del deporte, fisioterapeuta, entre otros. Luego de las canchas también de básquetbol, con sus múltiples, las tres contrabas y las dos de junio, estas son las fotos de cómo se encontraban. Tenemos de ese lado dos campos de fútbol, este es el estado que guardaban, como comenta el ingeniero Bladín, había un punto en donde, ya con ese cubrimiento, teníamos, ya la solución que tenía el ingeniero, fue captarla, con un pozo, y ahorita vamos a ver dónde está el pozo. Eso nos va a dar 5.000 litros de agua todos los días. Vamos a los 10. ¿Qué se llama? 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 ¿Papalleros de medios, si avanzamos rápidamente, por favor. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Aunque es recomendable utilizarlo en el caso de un tipo de vacos? ¿Sería menos? Hay algunas recomendaciones que vamos a dar para dejarlo. ¿Aunque tiene un poco más de cauto? ¿Por qué no? El cauto va a protegerse mucho. Pero si se siente más suavecito. ¿Qué pasa con finalidad? ¿No? Sí, porque cuando veníamos... Están entrenando... Están entrenando los arenitos. Ah, muy bien. Un tanto. Y su pareja. Ya serán los entrevistas. Quiero que también... Si se ve las cercas, las vallas de Mostrari, las vallas de... Estas no se hacen bolsa. Este tipo de mayas. ¿Cómo se llama esta mía? Mallas de nudo. De nudo. Están mucho mejores. Sí. Salimos antes por ser bolsa. Medio salimos antes por ser bolsa. Lo que necesitamos. Por favor, de ese lado de la jueza. Por favor. La venta de ese lado. Sí. Diga. Diga. Indícale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Sí, como está ya. ¿Sí, ya está? Sí. ¿Qué tal? Sí. Señoras y señores, vamos a llevar a cabo esta elevación de la reivindicación de la mayoría primavera. Al público que nos acompaña, por favor, en cuenta regresiva de cinco a la cero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Hacemos dos pasos al llegar, por favor. Dos pasos al entrar. El jurídico. Ok. Señoras y señores, por favor, todos contando cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muchas felicidades por esta reivindicación de esta importante vía primavera. A nombre del gobierno del estado, agradecemos la presencia de todos ustedes. A continuación, nuestro gobernador del estado reivindicará un pequeño recorrido por esa santa nación. Aguántalo. ¿A que pase? Aguántalo. 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 Aguántalo de Ring. Aguántalo. Aguántalo. Solo se va a porque se va a porque sea un espacio muy oscuro, muy lejos y el espacio. Y ahora es casi el castellón. Y si. Ahora, porque desde este lado también es con este lado y porque por este lado está bien. ¿De qué lado? ¿De quién? ¿De este lado? ¿De este lado? Leo, ¿de este lado? A ver si no. ¿De qué lado hable? ¿De qué lado? Sí. ¿De qué lado? ¿De qué lado? Este es el club del abuelo. ¿Cómo ven el club del abuelo? Pues no estaba, ¿no? No, no estaba. Aquí se cambiaban. Los que estaban antes se metían los jugadores a cambiarse. Pero aquí ya van a tener acceso directo. Sí. Ya se ha ido bailando. ¿Qué se pasa? ¿Cómo ven el club del abuelo? ¿Qué se pasa? 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 ¿Avanzamos? 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 ¿Ya pasó? ¿No se da? ¿Ya pasó? ¿Ya está? ¿Algo desde arriba? ¿Algo desde arriba? ¿Algo desde arriba? ¿Algo desde arriba? Desde hace más de cuatro años que no se abría este espacio y bueno, semanas o meses que no se utilizaba el polideportivo y que es uno de los espacios más concurridos y es que no el más concurrido del estado de Oaxaca. Así es. Muchas gracias. Ahora ya esta villa, así como todo lo que son las canchas deportivas, están al servicio del pueblo. Agradecerles a todas y a todos ustedes. Había una deuda histórica con el pueblo. Había una deuda histórica con el pueblo de Oaxaca y hay que desarcir esa venta con obras, con infraestructura, con trabajo. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias. Nos vamos a ver más adelante. Muy amable. Y los que gusten ir al Palacio Legislativo. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues. Villa Primavera. Mira aquí el monstruo. Un nuevo concepto, una nueva visión de lo que sería lo que era antes el crack. Ahora, Villa Primavera, y vamos a hacer una consulta porque le queremos poner también Villa Primavera y un hombre de un pueblo originario. Vamos a siempre rescatar nuestro origen. Buena idea. Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial. La radio visual que vino a cambiar. 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 Gracias.